Música Dicen que en la plaza en estos días Se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir Hombre, los agradecidos te acompañan Como anhelaremos tus hazañas Ni la muerte cree que se apoderó de ti Hombre, aprendimos a saberte eterno Así como lo vi Jesucristo No hay un solo altar sin una luz por ti Hoy no quiero decirte comandante Ni barbudo ni gigante Todo lo que sé de ti Hoy quiero gritarte padre mío No te sueltes de mi mano Aún no sé andar bien sin ti Hombre, los agradecidos te acompañan Como anhelaremos tus hazañas Ni la muerte creerás Ni la muerte cree que se apoderó de ti Hombre, aprendimos a saberte eterno Así como lo vi Jesucristo No hay un solo altar sin una luz por ti Hombre, los agradecidos te acompañan Hombre, los agradecidos te acompañan Como anhelaremos tus hazañas Ni la muerte cree que se apoderó de ti Hombre, los agradecidos te acompañan Yo vi Jesucristo Así como lo vi Jesucristo No hay un solo altar sin una luz por ti Dicen que en la plaza esta mañana Ya no caben más corceles llegando de otro confín Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas Que se han dado cita aquí Y delante de la caravana lentamente sin jinete Un caballo para ti